Música Uniformadas y con los sentimientos a flor de piel, se presentaron las mujeres oficiales a su festejo del Día de la Mujer de la Policía Federal. Este evento, con perspectiva de género, se creó en agosto del 2013. En agosto del 2013, se llevó a cabo la primera capacitación sobre perspectiva de género, dirigida a mujeres mandos de la Policía Federal. Mujeres de la Policía Federal, en busca de equidad, crean el 1 de noviembre del 2013 la Red de Mujeres, que tiene el objetivo de eliminar la discriminación. Nuestro objetivo, fomentar espacios de reflexión para el intercambio de experiencias, la generación de propuestas y la implementación de acciones. ¿Para qué? Para eliminar conductas discriminatorias, para promover el equilibrio entre hombres y mujeres. En el evento, realizado en Uruapan, expusieron fotografías que fueron tomadas a las oficiales en su desempeño laboral, las cuales entraron a un concurso. Se lanzó la primera convocatoria para un concurso de fotografía que hiciera patente el desempeño de las mujeres en las tareas policiales. Es por eso que Liliana González Canales exhorta a las mujeres y hombres para actuar con conocimientos y se llegue a una igualdad. Es así, con conocimiento, que avanzaremos para lograr la equidad. Porque aunque no somos ni seremos iguales, sí tenemos los mismos derechos y merecemos las mismas oportunidades. Invitó al Comisario Nacional de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo, a que este día no solo sea un festejo, sino que los proyectos se vean reflejados con acciones y a través del programa creado para las mujeres. Para Coasar TV, Andrea Fernández.